Transmitiendo desde la ciudad de Querétaro. Es un placer poder saludarnos. Estamos en una edición más que sin programa de la capucha sin tiempo de tiempo, en el cual nuestros invitados compartan su verdad. La capucha sin tiempo de tiempo es un concepto creado para ustedes, fieles aficionados a este medio deporte llamado lucha útil, donde pueden interactuar con nuestros invitados, haciendo de esta una charla amena, llena de conocimientos, historias, anécdotas, gente de cambio de ideas, entre amigos. Bienvenidos una vez más a su programa, fuera capucha sin tiempo. ¡Vamos, hecho! Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Fuera Capucha sin tiempo, un programa en el cual nuestros invitados nos comparten su verdad. Pues bien, un poquito detrás de profesiones técnicas, pero ya estamos al aire y con uno de nuestros primeros invitados para este programa especial. Esta tarde le damos la bienvenida a mi querido amigo Faradio. Muy buenas tardes, Faradio. Bienvenido. Buenas tardes, Daniel. Gracias por la invitación. Aquí estamos para atender a tu público y especialmente para todo aquel aficionado a la lucha libre, que son mucha gente de las cuales les agradecemos que siempre nos tengan en su mente. Bien, pues vamos a dar inicio y esperemos que en el transcurso de la transmisión, los invitados que se les hizo llegar la invitación, párganme la redundancia, pues hagan acto de presencia y pues nos acompañen a lo largo de esa transmisión precisamente para dedicarle a a este movimiento que se está llevando a cabo allá en el bello puerto de Acapulco, una agrupación de compañeros luchadores, tanto a algunos retirados, otros semiretirados, a otros aún activos, pero aquí se trata de que se unifiquen y pues se le den vida a la convivencia que se tiene o se está tratando de realizar dentro de la lucha libre allá en el puerto de Acapulco. Muy bien, adelante, mi estimado Paradio, compártenos cómo es que, primero que nada, si tiene algún nombre específico, movimiento o esta agrupación. Adelante, te escucho. Sí, muchas gracias. Mira, el ayer y hoy de los luchadores, así se llama, el ayer y el hoy de los luchadores, nació esta idea a raíz de nuestro querido amigo Aquiles, se enfermó, estuvo grave, se hizo una reunión y se formó una comitiva de compañeros y fueron a verlo. Posteriormente habíamos quedado de que íbamos a ir a verlo de nuevo. Aquiles, en su lecho de muerte, por decir así, pidió que se despidiera de la arena Coliseo, un acto que nunca se había llegado a cabo, un acto sin precedente. Raúl Destroyer tomó la bandera y se abanderó para llevar a cabo este evento. Primero unió a la gente para que fuéramos a visitar a Aquiles, posteriormente unió a la gente para que Aquiles fuera despedido, como su último deseo, fuera despedido de la arena Coliseo. Se cumplió, se llevó a cabo, no me preguntes cómo, porque se hizo el esfuerzo y gracias a ese pedimento, a ese deseo de ese compañero que nos dio a entender que la lucha libre se ama. Él amó tanto a la lucha libre que quiso ser despedido de la arena Coliseo, y cosa que nadie, nadie, nadie lo había logrado. Esta vez se logró, posteriormente nos dimos a la tarea de hacer una unión de luchadores, ahí mismo nació la idea, empezamos a platicar y tomamos la batuta, Destroyer encabezando el movimiento, Ricardo, Sugar, el doctor Kempis y un servidor para encabezar el movimiento y empezar a llamar a los compañeros. Este movimiento, quiero que sepas, Daniel, que no tiene ningún tinte político, no tenemos vínculos con nadie, lo estamos haciendo con todo nuestro esfuerzo. Hay muchos compañeros que al principio dudaban de que se lograra llevar a cabo este movimiento. Nosotros, como les dijimos aquí, nadie es líder, todos somos iguales, todos podemos opinar, todos podemos dar ideas y todos podemos estar unidos para cuando tengamos, ya sea de aliento, como se le fue a dar el apoyo a Aquiles, que no fue económico, sino fue un apoyo de aliento. Y así como se le dio el apoyo al turco, posteriormente se enfermó el turco y nos pudimos mover gracias a las amistades. No se podía operar el turco, no lo querían operar porque faltaba sangre. Entonces nos movimos, logramos que un compañero que es luchador, Fénix, se moviera ahí en el seguro, consiguiera la sangre, se le diera la oportunidad y se operó rápido el turco, gracias a la lucha libre, al conocimiento de la gente, al reconocimiento de la gente, más bien, que tiene por este deporte. Y entonces de ahí estamos haciendo cosas buenas desinteresadamente. No estamos haciendo nada con interés, nada con llevar ganancias, simple y sencillamente por la amistad lo estamos logrando. Se han llevado ya tres reuniones, las cuales todas fueron con éxito. La última reunión estuvo de máximo porque estuvieron ahí nuestro querido profesor Centauro, una persona del cual queremos mucho, la verdad, y nos emocionó mucho. Que él estuviera ahí en ese movimiento y que se acercara más que nada porque ahí el Centauro sintió el cariño, sintió el amor que le tenemos a la lucha libre, sintió el cariño que nos dio él y el gran respeto que le tenemos al Centauro. Como maestro nos dio mucho y la verdad estuvimos contentos ese día. De eso se trata este movimiento, Daniel, de que la gente que se le tenga que reconocer, se le tiene que reconocer, se le tiene que dar el reconocimiento. Nosotros no estamos buscando vanagloriarse, ni estamos buscando escaños para escalar o para llegar a algún lugar. No, 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 aquí no hay política, no estamos aceptando políticas, ni estamos haciendo movimientos, ni estamos llevando a la gente, ni les estamos consiguiendo luchas, ni les estamos consiguiendo espacios, porque no tenemos dinero. Todo lo que es, como tú sabes y te das cuenta, nosotros descendemos de familias humildes. Entonces, económicamente somos gente pobre, que no hemos podido, algunos pues lograron tener económicamente un espacio y otros, la mayoría todos somos de clase humilde. El luchador siempre se ha reconocido porque es de clase humilde. Siempre tenemos una historia que contar, siempre tenemos algo de que sentirnos orgullosos y algo que nos sentimos orgullosos nosotros es ser luchador o ex luchador, como sea. Entonces, todo este movimiento se está dando sin ninguna base de que queremos hacer negocio con nadie. No, 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 eso no. El día que se llevan a cabo las reuniones, se les pide una cooperación para comprar refrescos, para comprar comida y hacer un convivio bonito. Gracias a Dios se ha ido dando porque hay mucha gente generosa. Hay gente generosa que ahorita está bien, que no da solamente la cooperación que se le asigna, sino da un poquito más. Y como les digo a todos, todos están invitados a la fiesta. Si usted no cooperó, no importa, usted asista a la fiesta. Lo que queremos es verlo ahí, saludarlo, abrazarlo, que se sienta querido por nosotros. Y si usted tiene una amistad con alguien especial, llegue, abrácelo, conviva con él. Eso se trata de este movimiento, de que podamos convivir para platicar nuestras anécdotas, nuestros triunfos, nuestros fracasos, o de lo que quieran platicar. Entonces, este movimiento se está dando simple y sencillamente por amistad, Daniel. Y eso es lo que queremos que la gente entienda y que no tenemos ningún interés ni de controlar el movimiento, ni de ser más que otros, ni decir, oye, tú no entras o tú si entras. El que quiera entrar, que entre, tenga diferencias o las diferencias que tenga. No sé si quieras agregar algo o quieras preguntarme algo, adelante. Bien, ahorita vamos, ya está con nosotros nuestro segundo invitado. Le doy primero la bienvenida a nuestro gran camarada y amigo Mogambo. Muy buenas tardes, Mogambo. Buenas tardes, Dani. Buenas tardes, Conan. Buenas tardes a todos los que están conectados también. Les saluda desde aquí de las instalaciones de mi gimnasio, el Mogajim. Conmigo Mogambo, hoy Mogambo USA. Bien, antes de pasar a otra cosa, quiero pasarles al costo de las personas que nos están viendo, que están siguiendo la transmisión. Tito Carrizosa, saludos, Monstruo Negro, saludos. De tendencia, luchador, Gustavo García, lo está bien, lo dice Bania García. Saludos, saludos, raza y viva la lucha libre mexicana. Luis Junior también lo está viendo bien. Ya una vez que ya pasamos al costo los saludos, me gustaría que nuestro compañero Mogambo nos compartiera un poquito más para que la gente que nos está viendo y que no conozca, a ver si nos puede platicar su experiencia de su convivencia. Y fue que, de una manera, aquí o no, la idea de formar un grupo de hombres que los cuales convivieran entre sí. Me estoy refiriendo que nos comparta cómo fue su convivencia con nuestro desaparecido compañero Aquiles. Adelante Mogambo, te escuchamos. Claro que sí, tuve muchas buenas experiencias con Aquiles, con el Joe, tanto dentro como fuera del ring, ya que muchas veces estuve con él allá en su área de trabajo, dentro de las playas de Acapulco, por allá, por el área de la base naval, en aquellas playas donde él solía trabajar. Muchas veces conviví con él, muchas veces entrenamos juntos, muchas veces estuvimos también arriba del ring, trabajando como luchadores. Así que tuve buenas experiencias con Joe, un gran amigo dentro y fuera del ring. La verdad, se le extraña, se le extraña a Joe porque su calidad moral, su calidad de amigo, siempre dándote la mano, siempre apoyándote, siempre tratando de ayudar al que estaba frente a él. Así que, la verdad, sé que Dios lo tiene en un buen lugar, se lo merece. Ok, muy bien, como hemos venido comentando, ¿verdad?, en esta transmisión, la idea no parte a raíz de que, pues desgraciadamente, nuestro compañero Aquiles pesa mejor vida y que fue una petición de él, tiene una petición de él de que ustedes en el futuro se reunieran y, pues, convivieran. Bien, exactamente, compártenos primero, este, mi estimado Conan y posteriormente Mogambo, ¿cómo fue esa, esa primera reunión, esa primera reunión, cómo respondieron los compañeros al llamado, ¿no?, de convocatoria de parte de los que iniciaron el movimiento. Adelante, Conan. Sí, muchas gracias, Daniel. Mira, la primera reunión, pues, fue maravillosa porque reunirnos mucha gente, o sea, fueron bastantes, y se hizo una gran congregación, una concentración de mucha gente, de mucha gente de peso, mucha gente que estuvo con nosotros en el primer, en la primera reunión, se hizo el esfuerzo también, y gracias a todo este esfuerzo que se está llevando a cabo para reunir a todas las generaciones, más que nada, queremos que se unan todas las generaciones. No, no, no queremos, este, menospreciar a nadie, simple y sencillamente queremos una unión limpia, una unión sana, fuera de, de, de quitarnos las envidias, quitarnos ese, esos malos entendidos que se dan, este, porque ya muchos ya estamos grandes, como para andar jugando, o sea, jugándole al, al, este, al ofendido. Estamos para, para hacer los vínculos de amistades más grandes. Hubo otro suceso también, cuando se enfermó Mario Valenzuela de gravedad, también, este, se le estuvo yendo a visitar de una manera, pues, un poquito más precaria, porque, este, estaba restringido el, 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 la, la, la entrada para verlo, pero, este, sí logramos también desde ahí iniciar, desde ahí inició, este movimiento de empezar a visitar a los compañeros. Anteriormente, antes de que se muriera el musulmán, yo estuve platicando con él. Esto le hablaba yo cada quince días o cada ocho días, y a él le daba mucho gusto, este, recibir esas llamadas. Entonces, eh, se fue generando este ambiente de amistad poco a poco, porque estuvimos, eh, ahora sí que dispuestos a hacer este movimiento un poquito más blando, un poquito más accesible. Este, eh, porque yo, mira, en lo personal a mí me da gusto encontrar lo mismo que a, al Pugitivo, cuando lo encuentro lo saludo con gran cariño, a Viking Star, de los, de los viejos, este, a, a qué otro más, este, al Cínico, cuando lo veo también lo saludo con mucho gusto, al Baco, a toda la gente vieja por ahí, este, que nos encontramos, a mí me gusta encontrarlos y saludarlos, pues a mí me da mucho gusto, y más me da gusto porque se están uniendo al movimiento de amistad que, que estamos conformando, porque lo estamos haciendo de una manera sana, de una manera efectiva y afectiva, más que nada. Ya ahorita me estoy recordando de, de aquí, de, de, Pugambo, de, de todos los, este, todos los chacarrillos que se avientan ahí con el Jaguar Asesino y el Kempis y, y varios. Entonces, ese vínculo de amistad está muy bonito. A mí me encanta recordar a la Alacrán, la Alacrán es de mi generación también, y, este, me gusta leerlos ahorita en el, en el chat, cómo ellos están conviviendo y esta convivencia es sana, sana simple y sencillamente. Nos, lo estamos llevando a cabo una unión fraternal muy bonita, muy hermosa. Ok, adelante, Mogambo, te escuchamos, tu, tu sentir y tu experiencia de esa primera. Sí, claro, claro, Dani, sí, mira, fui invitado, obviamente, a, a participar en las reuniones, a asistir y estar en los convivios, eh, con esta gran hermandad que se está formando y cada vez se está agarrando más fuerza, cada vez la unión se está haciendo más sólida. Veo que, que los compañeros están siendo más unidos y los que se están quedando están siendo más sólidos, sus raíces están tomando más fuerza dentro, dentro de la agrupación. Bueno, obviamente, es sin fines de lucro, nada es lucrativo, eh, la cooperación que se da es la misma que nos estamos comiendo porque disfrutamos de unos deliciosos alimentos que, la verdad, eh, es poco lo que se da para lo mucho que se disfruta porque se te da la, se te da comida hasta donde tú quieras, lo que tú quieras comer, lo que tú quieras disfrutar. Bueno, convivimos todos, eh, la verdad, sí, la primera reunión que fui, me, me sorprendió un poco la forma en que muchos que estaban, eh, conviviendo unos con otros porque se les hacía sorprendente a muchos convivir elementos, eh, libres, digamos, o que trabajaban fuera de la empresa Coliseo con elementos de la Coliseo y se les hacía raro, se les hacía a muchos hasta imposible. Cosa que, pues, a mí, la verdad, me, me causó un poco de extrañez porque para mí nunca ha sido imposible eso, la verdad, nunca lo vi algo imposible porque he trabajado con todos, sigo activo, obviamente, sigo luchando, trabajo para la, para unas empresas que son libres también, trabajo para la empresa Coliseo en México, trabajo para Promociones Caos, que es libre, trabajo para la empresa AAA, trabajo para LLA, que es Lucha Libre Acapulco, y Promociones El Cholo, trabajo para ellos, que son elementos libres, que son empresas libres, donde tú te puedes codear con los elementos que están dentro y fuera de la empresa Coliseo o del Consejo Mundial de Lucha Libre. Pero, qué bueno, qué bueno que los que están asistiendo a las reuniones se sientan parte de, de este gran movimiento. Porque de esa manera van a poder convivir y disfrutar con cada uno de los elementos. Algunos, algunos que son muy jóvenes y vieron luchar a otro, que quizás en su momento fueron los que les prendieron ese gusanito para, para llegar a entrenar, llegar a un cuadrilátero, a entrenar lucha libre y ahora ser luchadores. Así que hay muchos que son ídolos de otros, a muchos les llamó la atención sus equipos, a muchos les llamó la atención ver la forma en que trabajaban, en cómo se desenvolvían su lucha aérea, su lucha ras de lona. Todo ese movimiento de llaveo y contra llaveo, quizás les llamó la atención y de esa forma ellos decidieron iniciar una, una profesión de ser luchador. Verdad que es muy respetable, pero las reuniones en sí, he asistido a dos, creo que a dos, de las tres que ha habido he asistido a dos, algunas no asistí porque fui a trabajar ese fin de semana, estuve en México trabajando, pero a las dos que he asistido han sido, han sido muy fructíferas, han sido muy buenas, han sido de convivencia, han sido de, de volver a ver a muchos que por muchos años yo no los veía en, en lo personal, yo estoy viviendo ahora en los Estados Unidos, vivo en Dallas, Texas, y por veintidós años no había, no había venido para acá, para Acapulco, así que ahora que los vuelvo a ver, obviamente me da mucho gusto, me da mucho gusto verlo, así que disfruto, yo en lo particular disfruto de, de esas convivencias, creo que cada uno de nosotros disfrutamos, aprendemos, y reímos de las anécdotas que contamos ahí. Muy bien, aquí paso al costo, los siguientes saludos para, dice Luis Junior, saludos, aquí por aquí anda también el jaguar, y dice saludos, y muchos, muchas gracias mi estimado este jaguar asesino, supongo que ahí lo está viendo, a mi, eh, el señor, dar, de esos dos índices, cuidan de él, ese sí fue de mi general, cuando yo, está viendo, muy bien, ya pues entonces, eh, invito, un momento se define, ayer y hoy, y que estamos el, No, yo creo que hay un poco De problema en tu micrófono A ver, déjame Ya, ya está Ok Ya, ya me escuchan Sí, perfecto, claro Hola Muy bien Ya, ya me escuchan Sí, adelante, 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 Daniel Te escuchamos Ok, bien Entonces decía Este, por el momento El movimiento de ustedes O la agrupación Se define como Ayer y hoy Sí, ok Vuelvo a repetir la pregunta El movimiento que Se ha entrecortado, Daniel Y aquí estamos, aquí seguimos, aquí seguimos pendientes, estamos transmitiendo con Daniel Parrizosa y estamos viendo aquí, este... Los movimientos, los movimientos debido a que es transmitido en vivo, esto y este... pues nos da mucho gusto estar conviviendo con ustedes, gracias por estar presentes ustedes aquí con nosotros, por ahí ya Daniel está acomodando ya nuestros equipos para... para que nos puedan seguir oyendo y puedan ustedes seguir disfrutando de esta charla maravillosa que nos está dando la oportunidad. Gracias, gracias. Gracias. Aquí estamos, al pendiente. Sí, pues creo que no se escucha bien tu micrófono, Dani Pero en lo que vemos tu audio, seguimos invitando a todos, a todos los luchadores de ayer y de hoy para que asistamos, para que asistamos a este festejo. El día 21 de septiembre, día 21 de septiembre, las instalaciones de restaurante Los Anafres, exactamente ubicado frente a Soriana Papagayo, sobre la avenida Costera, un restaurante muy conocido donde será un... una cena baile, buffet, para que todos podamos disfrutar. Así que los invitamos para que no se lo pierdan, tendrán la oportunidad de convivir con su luchador favorito, tomarse fotos, pedir autógrafos, además de disfrutar de una gran cena bufé. Sí, pues reitero otra vez, yo también, este 21 de septiembre, que es el Día del Luchador y de la Lucha Libre, aquí en México, ya nombraron este día como Día Nacional de la Lucha Libre, y nos sentimos muy a gusto, muy contentos de tener este convivio que se está haciendo, y muy a pesar de que se está llevando a cabo muy rápido, se tomó la decisión hace un mes, y ahora sí que en tres meses logramos hacer un evento que se va a llevar a cabo, y ya tenemos adelantado ya lo que estamos haciendo para este gran convivio, para este festejo. Se están fabricando los reconocimientos para muchos compañeros que van a asistir, vamos a tener anécdotas, vamos a ver a las leyendas, esperemos que puedan acompañarnos ese día, y ojalá el profe Centauro pueda estar con nosotros, porque es el deseo de muchos en este día poder tomarnos una foto con él, abrazarlo, convivir con él, que es una de las partes importantes, y nos queda el Centauro, igual también nuestro querido amigo el Turco, está enfermo, ojalá y se pueda recuperar, lo operaron recientemente, y apenas le quitaron los puntos, y ahí vamos. Entonces estamos atendiendo muchas cosas, compañeros, amigos, estamos atendiendo muchas necesidades, estamos atendiendo cosas que nos reconfortan, más que nada nos reconfortan emocionalmente, nos hacen convivir, y nos hacen, para este gran convivio, para este festejo, ¿sí? Están fabricando muchos compañeros, que van a asistir, vamos a... ¿Ahí quieres agregar algo, Mogambo? Agregalo. Claro, claro, sí, claro que sí, claro que sí, que es un gran festejo, recuerden que no es sin fines lucrativo, así que es para convivencia, especialmente dedicado para todos y cada uno de los luchadores de ayer y de hoy, los invitamos para que no falten, y recuerde, si usted, como luchador, es parte de este movimiento, de este gran grupo, acuda, acuda, y no deje de aportar también, de dar una cooperación, de dar algo extra, recordemos que todos tenemos el derecho de hacerlo más grande, recordemos que todos somos ordinarios, pero vamos a hacer algo extraordinarios, y esa es la diferencia entre el ordinario y lo extraordinario, que el extraordinario hace el extra, entonces vamos a hacer el extra, vamos a dar un pasito más, y vamos a aportar un poquito más, además de los 200 pesos, que son únicamente para el costo de entrada, derecho a la buffet, derecho a que usted pueda degustar, de la infinidad de alimentos que vamos a tener, del baile, de la cena, del festejo, de la convivencia, usted puede aportar un poquito más para la elaboración de los reconocimientos a cada uno de los luchadores, así que no deje de aportar y ser parte de este movimiento, siéntase parte, siéntase que este movimiento no nada más es de uno solo, es de todos, así que vamos a hacer lo real, vamos a hacer esta noche una realidad. 21 de septiembre, restauran los anafres, frente a Soriana Papagayo, en Avenida Costera Miguel Alemán, así que vamos a estar todos festejando el Día Nacional de la Lucha Libre, el Día Nacional del Luchador, donde usted y yo, juntos vamos a convivir con todos nuestros compañeros. Sí, también recordarles que están invitados al público también, el que pueda acercarse con nosotros, a todos los aficionados que quieran convivir con nosotros y quieran darse esa oportunidad de estar y ser parte de esto, bueno, ya son parte de todo este movimiento, de toda esta algarabía que tenemos, estamos aquí festejando, queremos que sea un festejo universal entre todos, entre público y luchadores, para que el público que es el que nos hace que sientamos esa adrenalina arriba del ring, con su apoyo, queremos que esté con nosotros también. La entrada no la vamos a controlar nosotros, la entrada la va a controlar el dueño y el propietario del restaurante, nosotros no tenemos control de nada, simple y sencillamente somos partícipes de esta fiesta, de este convivio, estamos participando como miembros también igual, así es que también el público puede asistir y en el momento que lleguen ahí pueden pagar su cuota o si no, comuníquense con Raúl, Raúl es el que está llevando el control de las entradas, en cuestión de recabar el fondo para llevar a cabo este evento, porque se tiene que pagar, nada es gratis en esta vida y pues nosotros todos lo estamos costeando con nuestros propios recursos, así es que pues si el público quiere asistir, quiere acercarse con todo gusto este 21 de septiembre en los anafres, ahí estaremos presentes, ahí estaremos esperándolos y esperamos que esto se lleve a cabo con un final feliz, feliz, feliz. No sé si quieres agregar, Mogambo, algo más. Pues yo creo que se ha dicho todo, no hay nada más que agregar de mi parte, muchas gracias a todos los que nos escucharon, los que nos vieron, a todos los que estuvieron conectados, gracias de verdad, les agradecemos y los esperamos ahí, les recordamos, si quieren más informes, necesito usted más informes, en Facebook se está promocionando mucho esta actividad, este gran festejo del Día Nacional de Luchador, Día Nacional de la Lucha Libre, 21 de septiembre, recuérdelo, restauran los anafres, frente a Soriana Papagayo, Avenida Costera Miguel Alemán, los esperamos de las 5 de la tarde en adelante, cena, baile, buffet. Así que todos están invitados, todos son bienvenidos, recuerden, el donativo se va a dar a la entrada del restaurante, nosotros no tenemos nada que ver con eso, no manejamos el dinero, únicamente se nos facilitó el local para poder hacer esta actividad. Pero todos son bienvenidos, pagando su cuota al entrar, creo que serán como 250 pesos, escena, buffet, baile, tendrá derecho a fotografías con su luchador favorito, con todos y cada uno, estaremos ahí presentes. Así que de mi parte de todo, les agradezco mucho, gracias por esta transmisión, conan un saludo, un abrazo, mi hermano, tú lo sabes, te quiero mucho, saludos a Dani también, que por ahí cerró la transmisión, pero gracias a todos. Sí, muchas gracias, pues también queremos comentarle que muchos compañeros de Guadalajara, de México, que nos han acercado para este movimiento, entonces ellos se van a venir de México para acá a Acapulco, y pues aquí estamos presentes esperándolos, ya se inscribieron, viene una caravana de fuera, y pues aquí estamos presentes, este, por ahí de México, Guadalajara, Cuernavaca, están ya inscritos, muchos ya mandaron su cooperación, y pues aquí estamos presentes ya. Entonces, este movimiento se está generando a gran escala, y eso es lo que nos da gusto. Aguántame un segundo. Así es, hay gran expectativa, ya se está haciendo público todo esto, se está haciendo en grande, hay gran expectativa por esta gran fiesta, así que los esperamos a todos. Buena tarde. Ah, buenas tardes. Sí, así está la cuestión, este, entonces, este, aquí estamos, este, gracias al espacio de, de este, de Daniel, que nos está, este, ofreciendo este espacio, le agradecemos mucho, y fíjate que casi a, a la bondad del buen corazón de la gente, este movimiento ha ido creciendo, este movimiento va por buen camino, y este, porque estamos haciendo las cosas bien, porque la bondad de la gente, es lo que cuenta, y eso es importante, más que nada. Y entonces, mucha gente se está acercando con nosotros, les está pareciendo bien el movimiento, les está pareciendo bien lo que estamos haciendo, y, este, todo va en buen camino. Y, este, pues aquí estamos presentes, esperamos que el público responda, así como estamos, igual que los luchadores respondan también. Miren, compañeros, aquí no hay, eh, clanes, aquí todos somos iguales, aquí todos son bienvenidos, todos, de donde vengan, del clan que vengan, eh, aquí no estamos tratando de controlar a nadie, simple y sencillamente, estamos tratando de llevar a cabo, una unión, de luchadores, no importa, de donde vengan, no importa, a qué clan pertenezcas, nosotros tampoco vamos a ejercer un, una, un control, porque no, 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 eso ya estamos hasta la madre, de, 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 de que nos controlen, ahorita hay gente libre, como lo está diciendo Mogambo, ahorita él puede ir a donde él quiera, a luchar, y eso es bonito, a mí me da mucho gusto oírlo, yo no lo sabía, y ahorita que, que estoy oyendo aquí a mi primo hermano, oye, pues, me, me da mucho gusto, si en aquellos tiempos no hubiéramos tenido control, cuántos no hubiéramos salido, fuera de aquí, sí, pero siempre estuvimos amordazados, y el que, el que estemos aquí, no quiere decir que nosotros vamos a imponer leyes, no, no quiere decir que nosotros vamos a imponer, o a mal, a mal aconsejar a la gente, no, simple y sencillamente, es un vínculo de amistad, vamos a convivir, y nada más, hasta ahí, no va a haber ningún control, no tenemos ni, ni, ni siquiera contactos con políticos, para no comprometerlos a ustedes, de que tengan que ir a luchar gratis, o que tengan que ir a este movimiento, o a esta caravana, no, todos los movimientos que se hagan, se harán por voluntad propia, sí, así es que aquí estamos, y este, cada día que pasa, nos sorprende, bueno, yo me sorprendo más de oír las historias, de oír las anécdotas, que, que no conocíamos, entonces, esto es bonito, es hermoso, la verdad, y yo, pues ahora sí que aquí, Mogambo, que está viviendo, una época nueva, él podrá contarles, cómo se siente, en este momento, disfrutando, de, de, de este momento, que él está viviendo. Así es, todos vamos a tener un espacio, un espacio para que podamos contar, nuestras anécdotas, nuestras historias, nuestras vivencias, que para todos, van a ser de gran interés, y de gran ayuda, así que los nuevos, van a recibir, muchas experiencias, de lo cual, les va a evitar, tropezar con muchas piedras, que nosotros pasamos, pero ya no lo harán ustedes, y también con los viejos, vamos a poder, disfrutar de aquellas anécdotas, e historias, que juntos disfrutamos, así que, los esperamos, los esperamos, por favor, no falten, y estén pendientes, para cada una, de nuestras transmisiones, también. Sí, sí, claro, claro, ya nada más estamos, a la, a la orden de, de, de Dani, que se conecte aquí, y este, y que nos diga, a ver, qué, qué, qué prosigue, o qué vamos a hacer, y este, yo creo que nos despedimos, yo creo que nos despedimos, cerramos transmisión nosotros, la transmisión, el canal se va a cerrar automáticamente, cuando nosotros salgamos, nos despedimos, de todos los que estuvieron pendientes, gracias a cada uno de ustedes, por haber estado pendiente con nosotros, los queremos, los amamos, y los esperamos el día veintiuno de septiembre, Restaurante Sanáfres. Gracias, ahí estamos, gracias por su presencia, gracias, y nos vemos, este veintiuno de septiembre. Gracias. 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 Gracias por su presencia, gracias, y nos vemos, este veintiuno de septiembre. Hola, hola. Bien, pues, ahí está la invitación de los compañeros, de los compañeros que, que nos hicieron, en este caso, nuestros invitados, que fue Mogambo, y, nuestro, este, Conan, ahí está, se reitera que, es el día de septiembre, allá en el, en el restaurante Sanáfres, todo lo que se recabe, es precisamente para, para cubrir los gastos, con la comida, el local, y de antemano, este, vamos a darle las gracias, a las personas que nos siguen, en la transmisión, como es Rogelio, de Acapulco, nuestro gran, polvo de, Max Pineda, Junior, a nuestro gran amigo, este, Jaguar Asesino, un saludo desde Querétaro, hasta allá, Salvello, Puerto de Acapulco, bien, pues, nada más, no me resta que darle las gracias, por a ustedes, por habernos seguido, en, a través de esa transmisión, eh, y, pues, reiterarles, ¿no?, que, pues, los, nuestros compañeros luchadores de Acapulco, los están esperando, ya saben, no tienen ningún fin político, ningún fin lucrativo, simplemente es la convivencia, con los luchadores retirados, luchadores que aún están activos, otros que están semirretirados, y, pues, si es posible de poderlos ayudar, ayudar a través de, de la convivencia, y si se puede llegar a juntar algo, 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 este, algún apoyo económico, pero eso ya va a depender de ellos mismos, de la, de ellos mismos, que se, con, de acuerdo a la organización, de las personas que están al frente de la agrupación, pues, bien, este, les hacemos, para allá, para despedirnos, reiterarles la invitación, para que asistan, este 21 de septiembre, en el restaurante San Afres, va a ser una cena baile, el donativo, ya lo compartieron los compañeros, cuánto es, cuánto cuesta, se pueden poner en contacto, con el compañero Destroyer, muy conocido allá en Acapulco, con el Destroyer, es uno de los organizadores, él se encarga de darles la información, incluso aquí, en la página de, entre 12 cuerdas, vamos a estar, este, este, dándoles más información, por si alguien, de los que nos están viendo, gusta asistir, a esta cena baile, para conmemorar, el día, el día nacional, del luchador, pues adelante, lo puede hacer, y pues, aprovechando, pues puede tomarse la foto, con su luchador favorito, saludarlo, saludarlos en persona, y sobre todo, lo más importante, la convivencia, entre luchador, y aficionado, pues bien, muchísimas gracias, y nos vamos, nos vamos a, a despedir, de la transmisión, a la manera, de fuera, capuchas, sin límite de tiempo, bien, vamos a esperar, a ver, se llegó, se llegó al punto final, la grabaron las luces, y el ring, ha quedado vacío, pero no nuestra memoria, ni nuestro corazón, la historia continúa, y ahora, tú, eres parte de ella, fuera capucha, sin límite de tiempo, recuerda, darle like, a este video, suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita, para recibir notificaciones, de nuestro nuevo contenido, nos vemos, en la siguiente emisión, de su programa, fuera capuchas, sin límite de tiempo, pues bien, muchísimas gracias, por habernos seguido, en esta transmisión, de su programa, fuera capuchas, sin límite de tiempo, un programa, en el cual, nuestros invitados, nos comparten su verdad, no se olviden, de darle like, a este video, suscribirse, a nuestro canal, de YouTube, fuera capuchas, sin límite de tiempo, si, compartir, y sobre todo, pueden hacernos sugerencias, todo tipo de sugerencias, son bien, son bienvenidas, y aceptables, todo tipo de críticas, adelante, creo que aquí llegó, un último, un último mensaje, para no, este, se los paso al costo, antes ya de, de cortar la transmisión, y es así, precisamente, de Rogelio de Acapulco, saludos cordiales, y Antifaz, Guab, saludos, señor Valentín, Daniel Carrizón, muchísimas gracias, Antifaz, Guab, un placer, saludarte, desde esa transmisión, y a ustedes, les reitero, muchísimas gracias, por habernos seguido, en la transmisión, muy buenas tardes, y que Dios, me los bendiga, de la transmisión, y, también, igual, que, la transmisión, de la transmisión, ... Y ya está.